... Buenos días a todos. Vamos a seguir con el programa, casi como un Fórmula 1, como lo que nos estabas contando de tus experiencias. Y ahora tenemos la mesa redonda de la sesión de financiación. Bueno, ante todo, presentar a los ponentes, a dos de ellos ya los habéis conocido, a Pedro Granado de Nisa, que está a mi izquierda, y a Ángel Tomás de Nueva Capital, que está a mi derecha, que han hablado anteriormente. Quedaría el tercer ponente, que es Ángel del San Segundo. Ante todo, cuando lo tengo que presentar, tengo que decir que es amigo, compañero, y compañero de batallas aquí en la EOI, pero Ángel, aparte de tener una larga trayectoria profesional actualmente, pues es director, aparte de profesor y director de cursos de la EOI, es director de la Cátedra de Emprendedores de la EOI La Caixa, así como vicedecano del Colegio de Industriales de Madrid. Él va a hablarnos en primer lugar sobre lo que es también director del programa Kiriksoforum en Madrid, para abrir un poco esta mesa redonda. Yo también voy a aprovechar para presentarme. Mi nombre es Fidel Rodríguez, y actualmente estoy de gerente de conocimiento de un nuevo programa que ha lanzado la Universidad Internacional de la Rioja, que se llama Unir Emprende, que esta semana, la semana pasada, lanzamos una convocatoria de proyectos, sabréis, los que os dediquéis a temas de proyectos y demás, lo habréis oído, donde poníamos dos millones de euros para invertir desde 25.000 a 400.000 en proyectos que fueran de las áreas o tecnológica, o de educación, o de cultura. Fundamentalmente, en la parte cultural y en la parte de educación, si somos algo más novedosos, en temas de tecnología e innovación, hay más competencia en el mercado. Y realmente, como hemos sacado en una nota de prensa del día de ayer, estamos casi abrumados, porque si esperábamos unos 100, 150 proyectos, yo creo que hubiera sido un número bastante adecuado, hemos recibido 315 proyectos válidos. Con lo cual, ahora tenemos bastante trabajo que leer los proyectos, y esperamos que en los próximos, para el mes de diciembre, podamos ir diciendo en dónde vamos a poner esos dos millones de euros, que queremos darle continuidad con otro dinero adicional y complementario a lo que nos está contando Pedro de Nisa en las próximas fechas. Con lo cual, básicamente, por si me queréis hacer alguna pregunta también en la mesa redonda sobre Unir Emprende, no habrá ningún problema. Con lo cual, Ángel, si te doy la palabra para que nos hagas tu presentación, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Fidel, y buenos días a todos. La verdad es que mi compañero, también Ángel, ha hecho una introducción también sobre Business Inyes, y yo quería hablar del papel, y voy a tratar fundamentalmente de recoger alguna cuestión que me parece que pueda ser singular, especialmente los Business Inyes en el mundo, y más concretamente en Estados Unidos. En estos momentos, se ha hablado también esta mañana de cómo financiar los proyectos, cuáles son las oportunidades de financiación que hay, que ciertamente son escasas, pero existen, y evidentemente el Business Inyes es una figura relativamente reciente. Por cierto, la propia denominación es bastante contradictoria, porque ni es un ángel, aunque se dedica al business, no es un ángel de negocio, es una persona que es un profesional. El espacio también ha quedado bastante bien definido en cuanto a que abordan esa zona coloreada de crecimiento en la etapa de un proyecto que va desde necesidades de lo que podríamos llamar pre-semilla-semilla, el inicio o el arranque del startup, el crecimiento, la expansión y la maduración. Ahí hay un hueco, claramente, que es el espacio que está cubierto por el posicionamiento de los Business Inyes. Inversiones que están en el rango de los 300.000 a 3 millones de euros, más cerca de 300.000 que de 3 millones, y casualmente es un espacio que tiene la misma dimensión en cualquier país del mundo. En Estados Unidos, los proyectos, la media de los proyectos de los Business Angels, su aportación media, está en el entorno de 400.000 a 500.000 dólares, que convertido en euros estaría en el rango este de 300.000. En fin, esa circunstancia nos choca y nos choca a los europeos cuando vamos allí porque esperamos también no solo que los proyectos sean más grandes, sino que además sean unos proyectos con un mayor componente tecnológico, que también se ha comentado en absoluto. La última vez que estuve en San Francisco estuve viendo la gama de proyectos que se analizaban e hicimos además votaciones sobre los mejores proyectos y los proyectos más tecnológicos no fueron los más, digamos, votados por algo así como 400 Business Angels que estaban allí. Lo que se aprecia también es que el Business Angels tiene una cierta valoración del riesgo y la gestión del riesgo más elevada de la que cabría esperar. Por debajo de estas cifras, lógicamente hay que recurrir a aportaciones del estilo de las de Nisa para Semilla, Arranque y ese entorno de las tres Fs bien conocido de familiares, amigos y algunos locos cariñosos. El origen es un fenómeno relativamente reciente, aunque pueda ser extendido el concepto, pero físicamente la primera red de Business Angels tiene escasamente 18 años, crecen de forma exponencial. Ahora se estima que hay más de 250.000 Business Angels que han movilizado unos 25.000 millones de dólares en 50.000 empresas. El fenómeno que se está generando son las redes y de eso es de lo que también quería hablar, de la importancia de una red de Business Angels como un elemento que permite compartir experiencias y conocimiento. El Business Angel típico, también se ha hablado de él, es alguien que ha tenido un éxito empresarial, que suele tener tiempo y dinero para invertir en los proyectos, para dedicarles, suelen invertir en franjas de 5 a 7 años y, desde luego, tienen una vocación por asesorar y ayudar a otros emprendedores. Desde el punto de vista del ciclo típico, aquí también está un poco reflejado que este hombre, este Business Angel, que es un profesional de éxito, pues aprende los negocios, lanza su propia actividad, allá por los 40 en esa década suele tener éxito y en los 50 y en los 60 es donde generan y culminan esas actividades de nuevos emprendimientos, etc. Se mueven, como aparece ahí abajo, con motivación, con ideas, con energía, con experiencia y con relaciones y con pasión, como también se ha dicho antes. La red hace que el riesgo, que es, como decía antes, una variable muy importante, pueda ser, de alguna manera, acotado, evaluado y, en cierto modo, gestionado. Por eso, y es una de las razones esenciales de que Iresu lo que tiene es una serie de nodos a lo largo de 18 países en el mundo y, de alguna manera, es probablemente la red más densa de Business Angels que hay en el mundo. La otra circunstancia de por qué la red, como decía, pues es generar esa corriente de opinión y de experiencias para cortar riesgos, para incorporar sinergias, para potenciar participadas, para crear un mercado paralelo, para interactuar, en definitiva, dentro de la red. En nuestro caso, el grupo promotor nació en San Francisco y se ha ido desarrollando a través de una cultura bastante sólida de apoyo a inversión. Se da también en Estados Unidos una cierta característica de apoyo y de solidaridad con la sociedad, retornando a la sociedad parte de los beneficios, etc., que es lo que genera realmente la señal de identidad de cada red. En España está presente en Barcelona y en Madrid. En Barcelona está soportada técnicamente por una escuela de negocios EADA y en Madrid soportada por otra escuela de negocios EOI, Escuela de Organización Industrial. En estos cinco años se ha participado en 24 empresas. Tenemos en la red 250 inversores y se realizan entre Madrid y Barcelona más de 10 foros y programas de formación. La inversión no es una inversión relativamente alta, porque estoy de acuerdo con Ángeles, un fenómeno tan relativamente reciente que todavía no ha despegado suficientemente. El perfil de los miembros, pues en un 70% son inversores individuales, en un 20% es gente que viene del mundo de la banca de inversión, y en un 10% son proveedores de servicios y generadores de asesores. Y lo que es muy importante, las empresas que nos interesan. Lo primero, nos interesan empresas en crecimiento. Recordar la zona roja del ciclo de vida. No nos interesan empresas que acaban de nacer. Esas empresas tienen un elevado riesgo y, por tanto, no aparecen dentro de nuestras prioridades. Nos interesan empresas en crecimiento, no son empresas semilla, y empresas que tengan un potencial claro de crecimiento. Y luego, en cuanto a sectores, pues es cierto que la componente tecnológica es relativamente alta en cuanto a frecuencias, como los temas de software y de TIC, y las ciencias biomédicas, agroalimentarias, consumo, medioambiente. Y el rango de lo que se solicita está entre 100 y 1.900.000, pero normalmente estamos, como decía, en ese posicionamiento intermedio de alrededor de 300-200.000 euros. Yo creo que esto es a grande rango lo que quería decir. Es decir, estoy absolutamente convencido que el fenómeno Business Angels va a tener una gran proyección porque es una necesidad que viene a satisfacer, como tal, el Business Angel. Y lo que me gustaría destacar es que hay que profesionalizar a los Business Angels. Entonces, el que el típico miembro de un Business Angel sea un profesional no quiere decir que sea un profesional analizando inversiones. Entonces, necesita recibir cosa que hacemos de vez en cuando, tanto en Keiretsu como en EOI, una cierta formación específica. Y, por último, decir que nos interesan los equipos de los promotores, nos interesan la diferenciación y novedad de sus ideas, pero, sobre todo, nos interesa su enfoque al cliente. Que, por cierto, suele ser frecuente que en estas sesiones que tratan de emprendedores hablemos de inversión, hablemos de las ideas, del modelo de negocio, del rendimiento, pero se habla muy poco de los clientes, que es el principio del fracaso, de esos elevados índices de fracaso que tienen los proyectos. Los proyectos apenas se enfocan hacia los clientes. Con lo cual, si el que está planteando un proyecto no es suficientemente hábil para identificar a sus clientes en esa labor de venta, difícilmente va a vender su proyecto a un inversor, que no solo mira los rendimientos, sino que mira la creación de valor en sus clientes. Si hay creación de valor en sus clientes, va a haber creación de valor para su inversión. Y esto era nada más lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Pues, sin más, empezamos la mesa redonda de preguntas. Nos han dado a todos unas tarjetitas como esta que veis y si no las podéis pedir a la azafata, donde podéis hacer vuestras preguntas y nos las hacéis llegar y yo las leeré. Entonces, como no hay micro de sala, pues esta es la fórmula que tenemos para hacer las preguntas. No sé si te han dado alguna ya. Pues me las voy acercando y las voy leyendo. Y si no tenemos aquí alguna también. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la primera, Arantxa, Arantxa Rueda, nos pregunta sobre las asociaciones sin ánimos de lucro. Es una pregunta un poco, no sé dónde está Arantxa, que me dice ingresos 10, gastos 10, beneficios 0. ¿Qué consideración tiene? No sé si Arantxa, ¿me matizas un poco? Bueno, buenos días a todos. Pues, no sé, la pregunta, yo vengo del mundo de las asociaciones. Tengo una asociación para la divulgación científica y estamos, bueno, en ciernes de pasar al paso, de pasar de las instituciones, en fin, de subvenciones y demás y tener una mentalidad más empresarial, sin ser una empresa. La asociación se creó, claro, todo este tema de asociaciones son sin ánimo de lucro. Entonces, ¿cómo podemos sostener esta iniciativa? Si queremos vivir de ello y no tener subvenciones, o sea, no depender de las subvenciones, ¿dónde está el límite? Si yo tengo ingresos 10 como puesto menos gastos 10, si no tengo beneficios, ¿es sin ánimo de lucro? ¿Es con ánimo de lucro? ¿Cómo se considera este tema a nivel empresarial? Quiero ir la palabra a quien quiera, pero solo decirte una cosa, sin ánimo de lucro no quiere decir sin ánimo de sostenibilidad, al menos. O sea, al menos tienes que conseguir los mismos ingresos que gastos vas a necesitar. Otra cosa será si vas a coger una figura societaria o una figura, a lo mejor, de la economía social, como puede ser una asociación, una fundación, como propones. De cualquier forma, ¿queréis responderle alguna en concreto? Ángel, tal vez. Bueno, no sé, por mi parte, creo que el que haya una plusvalía no es ningún pecado en estas situaciones porque se puede reinvertir precisamente en el entorno y dejarlo a cero, si es que es una de las finalidades, o generar reservas. En cualquier caso, lo que hay, estoy vinculado a alguna asociación de este estilo, es tratar por todos los medios de generar servicios que aporten valor, de nuevo, en los clientes, los asociados, o su entorno, y buscar patrocinio. Debemos de revitalizar la sociedad civil porque tantos años acostumbrados a la subvención han verdaderamente atontado, y perdonad la expresión, a esta sociedad que se ha acostumbrado a que recibiésemos continuamente todo tipo de subvenciones. Tenemos que despertar e identificar clientes a los que destinar servicios y que esos servicios tengan un valor que permita que alguien los soporte con algún tipo de aportación dineraria o en trueques. Yo, Matizar, una cosa. Yo, hace, en 2009, estuve colaborando en un proyecto para crear microfinancieras en Latinoamérica. La mayoría de microfinancieras tienen el formato ONG y la mayoría de ellas pierden dinero. Yo estuve apoyando un grupo de personas que lo que hicieron fue montar una microfinanciera y el hecho de dotarles de la figura jurídica de empresa, aunque en su momento se les criticó mucho porque era como dar microcréditos a gente que no tiene acceso al crédito y quieres ganar dinero con ellos. Era un poco también por el tema de profesionalizar la gestión y de poner una presión sobre la gestión que detectamos que las ONGs no tenían. Al hilo de lo que dice Ángel, o sea, la plusvalía no es mala, depende de cómo la gestiones y depende de qué volumen de plusvalías quieras obtener, pero tampoco hay que descartar nunca la figura de la empresa en un tipo de asociación donde muchas veces el problema que tenemos es cultural, de que pensamos que la ONG es como más relajada en la gestión y no debe ser así, y menos cuando son los propios asociados los que van a estar jugándose un poco su pan. Entonces, incluso nosotros cuando al final terminaron lanzando la microfinanciera, incluso llegaron inversores privados e instituciones financieras tipo Triodos Bank que van buscando rentabilidad, pero rentabilidad más ajustada a mercado que también querían participar. Al final el proyecto salió, ha ido muy bien y yo creo que el hecho de haber apostado por empresa simplemente mejoró la gestión y garantizó la sostenibilidad del proyecto. Fíjate que muchas veces ahí estás en un modelo, aquí en la escuela muchas veces lo contamos, que es un modelo triangular donde el que paga no es el que recibe el servicio o recibe el producto, con lo cual, lo que no tienes que olvidar nunca es, se han dicho en las presentaciones anteriormente, cuál es el valor añadido que generas y quién es el que capta ese valor añadido. Es decir, muchas veces el valor añadido de un producto va inherente al producto o al consumo o al servicio que haces, te subes a un, compras un coche y el valor añadido está en el mismo producto que usas. Pero muchas veces con la economía social el receptor del producto puede ser distinto del que el capta el valor, por eso el patrocinio existe, el patrocinio al mecenazgo, porque dependiendo de la figura que tú cogieses podrías aplicar a las dos. La ley del mecenazgo actualmente en España está en revisión, está en revisión sobre todo por el ámbito cultural, pero por lo menos en un borrador que a mí me ha llegado, no solo habla de cultura, habla de más cosas. Por desgracia, yo que me he dedicado al tema de biomedicina durante bastante tiempo, no entra todo lo que nos gustaría, la parte I más D, pero la parte que tiene que ver con la cooperación al desarrollo sí la están metiendo. Con lo cual, estemos atentos también de esa ley del mecenazgo, de esa ley del mecenazgo se habla de las empresas más rentable antes de pagar impuestos, casi ponerlo a, si sube por encima de los tramos del 35% como el modelo francés. Con lo cual, el tema de la economía social, por un lado, lo ha dicho muy bien, profesionalizar, de hecho, muchas ya están muy bien profesionalizadas y lo hacen muy bien, y no ver nunca una empresa que no tenga beneficio no es con ánimo de pérdidas, porque esa es la otra, parece que casan mal el ánimo de beneficio y el ánimo de beneficio y tal. Las ONGs quiere decir organizaciones no gubernamentales, no quieren decir sin ánimo de beneficio, porque a veces que mezclamos los términos y nos liamos. Con lo cual, ¿qué valor agregas? ¿Quién recibe ese valor y quién lo paga por medio? Porque hay veces que lo paga un tercero o a lo mejor lo tiene que pagar el usuario dependiendo del caso. ¿Vale? Eso sería un poquito la respuesta. Para terminar, estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho. Desde NISA somos sensibles a este tipo de acciones y de hecho NISA tiene este año una línea para emprendedores de economía social, pero sí que es verdad que tiene que ser constituido como empresa. Tenemos una línea específica con unos tiempos de amortización, facilidades para que se desarrolle ese proyecto, pero siempre bajo la figura de empresa. De cualquier forma, acuérdate que están las asesorías ahí durante todo el día, los VOX, y ahí tienes expertos que te podrán hablar más en detalle de cosas, porque cuando hablamos de estos temas no solo está la forma jurídica, está la fiscalidad, está al final el marketing, está el dimensionamiento del producto o servicio que quieres y tal, con lo cual te animo que durante esta tarde o mañana de todo el día te acerques por los VOX de asesoramiento. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, tengo otra de José Manuel Alvero que le pregunta Ángel Tomás. Te pregunta ¿qué opinión le merece que desde el año 2010 el capital semilla que supone las subvenciones de la Generalitat Valenciana para el fomento del autoempleo estén sin recibirse por los emprendedores a pesar de estar aprobadas y concedidas? Incluso están publicitando estas subvenciones para el 2013. Es una pregunta delicada. Bueno, yo no te puedo decir que esté bien, es evidente, la pregunta se contesta por sí mismo, pero también yo creo que el emprendimiento en España tiene que cambiar y tiene que dejar de pensar que un emprendedor la solución a sus problemas sea las ayudas al emprendimiento o la ayuda al sector público. Al final, por suerte o por desgracia, es el entorno que tenemos. Parece que es un entorno que va a estar durante un tiempo así y muchas veces el emprendimiento también se ha entendido así. O sea, el emprendimiento es monto mi proyecto, consigo la subvención e implanto el proyecto. Yo creo que ese modelo no es sostenible, nunca ha sido sostenible y no creo que se vuelva a repetir. O sea, el proyecto que sea bueno, si es bueno, encontrarás inversores privados. Y luego, como complemento, tienes, ya no la subvención, pero sí, por ejemplo, todos los programas de NISA, de que si tienes un buen proyecto, pues te igualan la parte de capital social. Pero todo lo que sea esperar que mi proyecto va a salir por ayudas o subvenciones del sector público, yo realmente creo que ese modelo está agotado y va a tardar mucho tiempo en que vuelva a ver. Yo creo que el proyecto, si es un buen proyecto, terminarás, si sabes, terminarás encontrando la financiación privada. La pregunta en sí se contesta solo, lo que es la pregunta en sí. Yo desconozco el tema concreto de la comunidad valenciana, pero sí que es verdad que el modelo está cambiando y ha cambiado afortunadamente hacia salirnos o no depender de las subvenciones. Cuando yo empecé a trabajar en este mundo ya hace, no sé si desgraciadamente hace muchos años, nosotros cuando hacíamos las proyecciones teníamos, calculábamos si el proyecto era sensible a las subvenciones, es decir, si el proyecto tenía un 30% de subvenciones iba a ser mejor, si tenía 20%, o sea, podía ser más factible. Eso realmente es una equivocación. El proyecto tiene que ser por sí, salvo casos excepcionales, casos puntuales, tiene que ser rentable de por sí. La subvención es algo que en este país se ha vivido de ellas muchas veces y yo creo que debe desaparecer, salvo casos excepcionales. Bueno, para quien la ha hecho, no por decir el caso de la comunidad valenciana, por desgracia, está pasando en otros sitios, en la Comunidad de Madrid también está pasando igual y supongo que en más comunidades autónomas que se han liberado, esto sabéis que el problema que hay es que tienes una ayuda concedida, incluso con un sello en muchos casos que lo podría llevar a un banco pero el banco no se lo cree, o sea, no le da valor, con lo cual tienes un dinero que te llegará y en algunos casos cerrarás tu empresa y te la querrán pagar y te la querrán pagar cuando ya cerrar la actividad. Fuera de la broma porque es más grave de lo que parece para el que se está dejando la vida y sobre todo las ilusiones que hay detrás de todo eso, pensar que también estas son ayudas, como dice Pedro, en muchos casos que ayudan pero que no son definitivas muchas veces en la puesta en marcha de un negocio con lo cual muchas veces los profesores, los que les decimos a los alumnos en ese caso, ponlo en ingresos extraordinarios, no esperes que con la subvención apalancar tu negocio porque realmente por desgracia hoy en día no podemos y menos con la parte pública pensar que van a llegar a tiempo, en el valle de la muerte que nos estaba poniendo antes Ángel las subvenciones siempre llegan tarde, llegan ya cuando la curva está empezando. ¿Querías hacer alguna matización tal vez? Sí, soy el que ha hecho la pregunta. Perfecto. El problema, bueno, no el problema, yo estoy de acuerdo en que no tenemos que pensar los emprendedores, yo me considero un emprendedor, estoy emprendiendo toda mi vida, he hecho varios negocios, unos bien y otros mal, pero el problema es que cuando, sobre todo en la situación, ya no hablo de mí, hablo en general, en la situación económica actual que hay mucha gente que está en el desempleo, entonces se animan tal y como no encuentran trabajo, se animan a capitalizar todo el dinero que le dan del INEM, por ejemplo, puedes capitalizar todo el dinero y aparte está este tipo de subvención que te obliga a unos requisitos, lógicamente no te dan el dinero por el morro, tienes que justificar una inversión inicial que son de 5.000 euros, si un préstamo si lo solicitas también te lo bonifican y luego te obligan a estar durante tres años dado de alta en el autónomo si no tienes que devolver la subvención, entonces te obligan a hacer un, o sea, a ti te obligan a hacer una serie de requisitos para que te las den. yo estoy de acuerdo como he dicho antes que no tenemos que pensar las subvenciones por si no las van a dar pues que las quiten. Oye, no hay subvenciones, no hay dinero, búscate la vida, búscate el patrocinio privado como han dicho ustedes, no cuentes con nosotros, lo que no pueden hacer pienso desde mi punto de vista no lo sé, engañar, timar, estafar, porque si llevan desde el 2010 sin pagarlas, hay muchas empresas como ha dicho usted que han tenido que cerrar y las que cierran ya no les dan la subvención, no es que se las den porque han abierto la empresa, ya no sé, una vez que cierran ya no te la dan. Entonces, que no publiciten las subvenciones para el 2013, lo que han dicho esta mañana, vamos, los que han venido del conseller, vamos a apoyar al emprendedor, estamos con ustedes, las ideas, la comunidad valenciana está con vosotros, en fin, palabras, palabras porque en realidad se lo he dicho luego también a él personalmente en el desayuno, ¿dónde está nuestro dinero? ¿dónde está el dinero que se le prometió a todos los autónomos, emprendedores desde el 2010 que arriesgamos nuestro dinero, que capitalizamos el dinero del INEM al quedarnos en paro y lo hemos arriesgado? Si no lo van a dar, quítenlo, quítenlo, no lo publiciten. De cualquier forma en foros parecidos. Es mi caso personal y el de 6.000 autónomos, hay una plataforma de la Comunidad Valenciana por Internet, plataforma de autónomos que no cobran subvenciones y somos 6.000 en la Comunidad Valenciana que estamos desde el 2010 empresarios que arriesgamos nuestro dinero y que no… Vamos a ver, estoy de acuerdo, repito otra vez, no tenemos que pensar en las subvenciones que no las den. Gracias. Muy bien, fíjate que no solo ese es el problema sino en foros parecidos suele salir el tema del IVA que todavía es más gravoso todavía, o sea que muchas veces los que contratamos con la Administración tengamos ese problema de que no te pagan las facturas y tú pagas el IVA que todavía es incluso más grave. Si me permite, Fidel, yo creo que también es una situación que respalda la necesidad de que el emprendedor no esté solo. El emprendedor individual, persona individual que está enfrentándose al problema acaba siendo casi como Superman porque tiene que gestionar todo tipo de dificultades en el arranque, todo tipo de barreras de entrada. De ahí que también desde la escuela y el propio Vicenseña cuando ve el proyecto lo que mira es que haya un equipo, que haya un inventor o que haya un líder carismático y mi recomendación hacia ese tipo de casos sería el tratar de movilizar será un problema colectivo con toda seguridad y generar ahí un estado de ánimo y de compartir. Son tiempos de compartir, son tiempos de establecer acuerdos, alianzas, apoyos que lo mismo que son necesarios para poner en marcha cualquier proyecto son necesarios para estar en la periferia, en el ecosistema del emprendedor. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Mira, pregunta Carmelo a Pedro. Te pregunta, dice, ¿está completamente vetado el sector inmobiliario? ¿Una empresa con proyección internacional dedicada a la rehabilitación de infraestructuras sería un target, un sector estratégico, un nicho de mercado de sus líneas, o sea, un objetivo de sus líneas de financiación? Bueno, nosotros tenemos vetado el sector inmobiliario como la empresa o el particular que tiene un terreno, construye y vende los pisos. En ese caso, ese proyecto no entraría en Enisa. No quiere decir que una empresa de rehabilitación o una empresa de obra civil y demás no obtenga financiación de Enisa. O sea, el inmobiliario puro y duro es el que está vetado. Aquellos que, por ejemplo, hemos tenido proyectos que fabriquen casas para que luego mandarlas fuera en casos de desastres naturales y tal, es construcción, pero evidentemente este proyecto ha sido financiado. No sé quién. Muy bien, creo que estaba respondida. Fernando nos pregunta en una relación inversor, en general, a la mesa, en una relación inversor-empresario, ¿cuál es la principal barrera en la relación de los acuerdos? Yo, desde un punto de vista financiero puro, siempre la valoración del dinero que te estoy poniendo y el porcentaje que me estás dando, siempre, yo creo que ahí es el príncipe para el bloqueo. Luego hay infinidad de condiciones de que si tú vendes, pues yo vendo contigo, puedes pelear cosas de cómo tomamos las decisiones, si tenemos un consejo o no, si yo participo o no, pero yo creo que el gran bloqueo suele ser ahí. Yo siempre le aconsejo a los emprendedores que, oye, cuando tensas mucho la cuerda, si tú tensas mucho la cuerda, el inversor se va a ir, si el inversor tensa mucho la cuerda, como aceptes, estás condenado, porque al final es que ya empiezas, lo comentaba en la presentación, ya empiezas con mal humor, con peleas, etcétera, ¿no? Yo creo que al final tiene que haber un equilibrio. Al final siempre, por desgracia, quien tiene el dinero tiene el lado fuerte de la mesa y siempre hay que el emprendedor al final tiene que valorar si sede y al final por lo menos tiene su proyecto, ¿no? Sí, yo desde luego estoy de acuerdo en que el punto central son las condiciones, el acuerdo de accionistas. Ese acuerdo, ese acuerdo que fija las aportaciones, las valoraciones y que incluso fija las condiciones de salida porque realmente el Business Angel y cualquier inversor entra para salir porque es en el momento en el que sale cuando verdaderamente genera la plusvalía, no vía dividendos por lo general. Entonces, esas condiciones son duras de plantear al principio y generan una cierta tensión, pero más vale tener esa tensión al principio que no una vez iniciado el proyecto en unas condiciones no completamente definidas ni acordadas ni aclaradas. Con lo cual, ahí es donde la figura que tú decías, Ángel, de un asesor que asesore a las partes también para fijar un marco, un teatro de operaciones y las condiciones de contorno es francamente recomendable. Yo, una anécdota que cuento, me ha pasado alguna vez, pero no mucha, en la entrada de un inversor en un proyecto yo iba por parte del emprendedor y al final veías, cuando los ponías por separado veías que los dos tenían mucho interés cuando se juntaban, ninguno de los dos quería tener asesor y se generó una tensión que al final pues me tocó a mí ir por cada una de las partes y lo curioso fue al final que yo terminé siendo un poco asesor de las dos partes porque los dos se dieron cuenta que o buscaban una forma que les permitiese llegar o que se iban a romper cuando los dos además querían lo mismo. Es un caso particular, a mí me generó una situación tremendamente incómoda, lo reconozco, pero sí es verdad que yo al emprendedor siempre le digo vete con un asesor y al inversor búscate un asesor también porque es que te ahorras muchísimos, muchísimos problemas. y si me permitís también la muestra de que ese acuerdo es necesario formalizado y que además esté escrito puede ser una página nada más, no tiene por qué ser una cosa compleja ni hay que llevarla a notario, tiene que ser un acuerdo entre las partes. La no existencia de ese tipo de acuerdos es la fuente muchas veces la gran mayoría de veces de tensiones y de problemas, fracasos incluso en el proyecto. Y esa situación se da entre familiares y amigos, además la he vivido en mis carnes, o sea, el creer que entre amigos podemos poner en marcha un proyecto razonablemente bien montado, pero no haber dejado claramente explicitadas las condiciones y las aportaciones de cada uno por aquello de que vamos a generar una tensión y somos amigos y nos conocemos de toda la vida, eso con el tiempo acaba generando la mayor parte de los problemas. O sea, recomiendo de forma expresa el que esas condiciones estén pactadas lo antes posible. Bueno, yo creo que es importante distinguir entre si el inversor es un business angel o es un fondo de capital riesgo. Es decir, las cosas son bastante más difíciles con un fondo de capital riesgo. Los problemas están en, aparte de las negociaciones, parte intermedia, están en el tema de la valoración de las participaciones, pero yo creo que donde está el tema peliagudo no es en la valoración de las participaciones, es en la salida. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el efecto arrastre, con lo que se firma en la salida. Las participaciones es peliagudo, pero yo creo que no es tanto. El problema es que hay que leer muy bien la letra pequeña en el concepto de salida. Y luego también ser consciente de en qué posición está la empresa. Es decir, quiere ser cola de león o cabeza de ratón. Es decir, hay que ver cuáles son realmente sus posibilidades reales de llevar a cabo un proyecto, aunque sea un buen proyecto. Es decir, si no tienes esa capacidad de generar beneficios de inversión, bueno, a lo mejor es mejor ceder parte de tu propiedad a no llegar a nada. Bueno, yo por aportar algo, yo creo que en la pregunta que la pregunta empezaba, en la relación inversor-empresario, creo que parte también está previamente en la propia relación. Es decir, también intentar tener relaciones con lo más iguales posible, porque si vas con un inversor, sea más profesional o menos, pero que su condición es de generarlo todo muy profesionalizado y te vas con un emprendedor que más bien le gustan las cosas de llevarlas de otra forma, pues van a casar mal. Entonces, esto tiene que ver mucho con las culturas de los sectores, con las culturas de los territorios, en cómo se han cerrado históricamente acuerdos, muy posiblemente la forma que se cierran acuerdos, a lo mejor aquí en Levante, son distintos a los que se... cómo se cierran en el norte de España o cómo se cierran en otra zona de... Entonces, muchas veces poner muchos pabeles por delante te puede agobiar a una de las partes, no poner ninguno puede agobiar a la otra parte, entonces, pero yo creo que sí hay que llegar a unos mínimos que es de documentarlo, yo creo que lo hemos dicho todos, documentar los acuerdos, sean muchas hojas o pocas hojas, pero documentarlas, tener muy claras las salidas y aquí, como dice Ángel, al final, más vale una roja que ciento colorado, ¿no? O sea, es mejor sentarte una vez y hablar todas las cosas bien claritas y guardarlas, esto es como lo de la separación de bienes antes de que te casarte, pues queda muy mal sacarlo a tema, pero si lo haces bien, lo dejas bien hecho, nunca lo hablas hasta el día que lo tienes que hablar que más bien no hablas, que más bien lo enseñas, pues el tema de los acuerdos con los socios es importante hablarlo bien, bien, bien durante una época y luego olvidarte. Pasamos a otra pregunta, si no hay más comentarios, José María nos pregunta a la mesa, los Business Angels en España están demasiado acostumbrados en Startup, pero en nuevas empresas, pero no es más habitual que financien proyectos ya en marcha y completa para proyectos ya en marcha, ¿cuál es la misión vía Business Angels o financiación bancaria? Subvenciones en un momento como el actual. Bueno, yo ya he dicho que esencialmente estamos en la fase de crecimiento que no es la fase de despegue y de arranque y por tanto esas primeras andaduras del proyecto no suelen ser parte del objetivo de un Business Angels. Un Business Angels va buscando una cierta trazabilidad en los resultados, que haya al menos un ejercicio completo donde se hayan podido constatar que ha habido ingresos y que ha habido pérdidas, beneficios y es una forma también de acotar el riesgo en la operación. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Nisa y en la línea específica de jóvenes emprendedores sí que nos estamos encontrando con Business Angels muy conocidos en España que sí que entran en esos primeros estadios del ciclo de vida de las empresas, es decir, empresas que nacen prácticamente con ellos como socio inversor. Yo, al leo de lo que comentaba Ángel, yo sí noto que en tecnología sí estoy viendo que hay Business Angels que sí están entrando en semilla por el boom de la tecnología y sí hay un segundo fenómeno que yo he detectado que son los profesionales prejubilados o que se han quedado en paro o que sí están arriesgando por equipos jóvenes, gente muy joven, que no han arrancado que lo que tienen es un plan y ahí sí que está surgiendo esa figura porque es realmente gente que lo que quiere no solo aportar el dinero sino también aportar su experiencia. Yo creo que sí que ha habido igual Ángel me corrige yo no sé si a lo mejor surgirá otro concepto o otra palabra que los distinga un poco del Business Angels pero sí que ha habido como una bajada hacia abajo no sé si igual por la crisis pero sí que están entrando en fase semilla. Suelen ser figuras como dice Pedro también que entran en proyectos con una cierta especialización donde aunque no haya una actividad previa pero sí que el proyecto técnicamente está bien valorado y por lo tanto ese es el crédito y eso digamos que disminuye el riesgo y esa persona entra. Normalmente suelen entrar a título personal o sea son Business Angels que digamos operan como tales de acuerdo con los cánones presentes en todos los países y especialmente en Estados Unidos que yo estoy comentando pero luego hacen inversiones a título personal. Y curiosamente con unas primeras emisiones muy altas. Fijaros que el concepto Business Angel es bastante más antiguo que la palabra o sea que alguien haya dejado dinero a otro para con cierta aventura o riesgo desarrollar un negocio pues es Vete a la Biblia. Es de la Biblia. Iba a decir de Colón pero vete a la Biblia. Entonces pero si es verdad que posiblemente la transición del Business Angel en el startup de quien ha hecho la pregunta en los primeros estadios en la idea y demás se ha profesionalizado ya hay foros hay academias escuelas de Business Angel o sea se ha profesionalizado pero a lo mejor el siguiente Business Angel aceleración o ese dinero de aceleración de negocios ya puestos en marcha que ya han testado que el cliente les compra pero a lo mejor no ha andado todavía con la fórmula para que les compre más para que repitan para que vendan en otros territorios esa parte esa parte a lo mejor todavía no se ha profesionalizado y si es verdad que posiblemente se está haciendo pero no se está diciendo es decir antes has dicho tú un comentario sobre el tema agrícola que no se ve tanto yo que soy agrónomo y algo de cariño tengo ese campo y fijaros en la tierra en la que estamos la importancia que tiene la agricultura claro que se hace lo que pasa es que no se llama así o sea el tema de que uno tenga unas tierras unas hectáreas unas taúyas creo que se dice por aquí y tal que tú puedas realmente poner un limonar o puedes poner unos pistachos o algo y probar siempre ha habido gente que ha dicho yo te dejo yo te pongo yo tal pero no lo hemos llamado así no se ha documentado normalmente han acabado regular o mal o ya veremos si han ido bien entonces esa parte a lo mejor si nos corresponde a nosotros tenemos la responsabilidad unos y otros de intentar ayudar a esa gente a profesionalizarlo un poco más a no hacerlo como de poca cosa intentar que esa sea el apalancamiento porque no hay nada más fácil para el que ha tenido éxito en los negocios de alguna forma o ha tocado el éxito a lo mejor como ha dicho antes uno de las personas que estaba que me ha ido bien y me ha ido mal eso es un empresario al que le ha ido bien solo digamos que ha tenido mucha suerte pero el que le ha ido bien y mal es el que ha probado realmente en sus carnes las dos partes y sobre todo si te ha ido mal lo pruebas más entonces esa persona que ha vivido eso que a lo mejor tiene cierta edad y tiene un poquito de dinero en el banco en el momento que el banco no te da mucho a lo mejor es donde tenemos que atacar porque entiende que los negocios esos que ya han testado a lo mejor las startups tecnológicas no dicen nada pero alguien que ya está con un producto o servicio probado el mercado dos o tres años y necesitas ese cambio a lo mejor hay que ayudar a profesionalizar a esa gente que lo único que hay que hacer es puntos de encuentro y sé que se está haciendo estoy viendo aquí gente de los parques tecnológicos y tal eso sí se está trabajando en ese campo pero a lo mejor en otro tipo de economías el comercio por ejemplo tradicional cuántas tiendas cierran no porque la tienda vaya mal a lo mejor es que ganan bastante menos que antes tienen más problemas me voy a jubilar mi hijo no lo quiere y cierro la tienda pero es que si tuviéramos una bolsa de esos emprendedores que pudieran coger eso a lo mejor le da 1.500 euros a esa tienda pero el que viene de ganar 4.000 ganar 1.500 los problemas me estoy haciendo mayor no lo necesito cierro la tienda y tiendas que vemos que se cierran no es porque daban pérdidas sino porque a lo mejor ya no ya no tenía esa gana el emprendedor el empresario de tirar para adelante con lo cual creo que necesitamos también otra segunda y seguro lo hacemos y yo no me he enterado no a mi a mi lo que me gustaría también destacar es que al final el business angel está en ese rango de alrededor de 300.000 euros y los startups por lo menos los que yo veo que veo como 100 proyectos al año están en un rango inferior desde luego a 100.000 euros y muchas veces inferior a 50.000 entonces ¿por qué? porque también los proyectos se van haciendo escalables se van haciendo a una dimensión en donde se pueda demostrar que el proyecto merece la pena y por tanto nacen con unas necesidades de capital ya de por sí pues acordes con los tiempos estamos viviendo en un momento low cost pues hay low cost investment y entonces en esas condiciones la figura del business angel tal y como se entiende en todo el mundo pues chirría como chirría el que entrase el venture capital o el capital riesgo en este tipo de errores y entonces a mí me parece que ese es el rango para las tres F's para los amigos para los familiares etcétera para un entorno donde con relativamente poco esfuerzo se pueden conseguir todavía no sé dentro de unos años esas cantidades y el business angel si entra en las startups es porque nacen con una vocación de rapidez y entonces necesitan prueba de concepto y despliegue rápido con una agilidad muy grande porque ahí es donde está la ventaja competitiva si la tecnología está relativamente bien soportada y la persona el emprendedor tiene un cierto prestigio el business angel entra pero yo creo que son las excepciones y en estos casos curiosamente están dos o tres a lo mejor en los mismos proyectos con tickets más pequeños pero que a lo mejor en su conjunto pues hacen un dinero en este tema últimamente antes estábamos hablando el método que por ejemplo en el nuevo trabajo que estoy yo desde la semana pasada de Unir Emprende vamos a apostar mucho por los métodos de Lean Startup lo que son los métodos ágiles estos son nuevos lanzamientos que se están probando según los grupos americanos desde hace cuatro días según un tío mío que es empresario hace muchos años él lo lleva 140 años que es básicamente creo que lo ha dicho antes Ángel acelerar el proceso de creación lo más rápido posible para ponerlo en manos del cliente y que interaccionando con el cliente te vaya ayudando ¿qué pasa? posiblemente las escuelas de negocio por documentarlo todo tanto estamos decidos no, tú el plan de negocio el estudio de mercado el tal tal que hay que hacerlo también pero a lo mejor hay que hacer cosas un poquito más rápido hay que hacer un estudio de mercado de una forma poner algo en el mercado al final el iPhone ¿qué es? el iPhone 5 podemos entender perdón el iPhone 2 podemos entender o el iPhone 3 ¿qué es el producto final? ¿o era de la forma que están interactuando con nosotros Apple para decirme ¿tú qué quieres? ¿más cámaras? ¿más botones? ¿menos botones? dime cosas te saco el 4 te saco el 4S están esperando que la tecnología avanza están probando con nosotros ¿qué están haciendo? ¿nos están dando un producto final? ¿por qué lanzan tantos productos cada tan poco tiempo? ¿solo por consumo? o sea al final este tipo de concepto que Apple es como un poco el referente que ojalá llegáramos a algunos de nosotros a cómo lanzar productos rápido 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 y calar pues esto los emprendedores que estamos en la sala también nos lo tenemos que aplicar ¿cómo podemos hacer el producto mínimamente viable para ponerlo en el mercado? obviamente hay que estudiar cosas y tal entonces mi pregunta también a la mesa sería ¿este tipo de nuevos proyectos que digamos que están a medias pero se quieren poner muy cerca del cliente para que con la interactuación muchas veces son poner menos dinero que el que necesita a lo mejor con 50.000 con 30.000 lo puedo ver ¿cómo lo veis eso los inversores ese tipo de proyectos? Yo aprovechando aprovechando el simil o el proyecto este de este ingeniero de Red Bull yo creo que ahí hoy ha sido muy pionera en todo el tema del Canvas y los Business Models me reuní con él cuando me decía que necesitaba un millón de dólares un millón de euros para llegar a la primera carrera básicamente es un software de análisis de carrera vas analizando la carrera y todos los datos porque al final hoy en día la Fórmula 1 si te fijas sentarte a ver la tele es un coño y además como el piloto que te gusta se la pega en la primera vuelta pues ya hasta te puedes ir sin embargo pues yo me pongo ahí mi life timing de la Fórmula 1 y vas viendo los sectores entonces él me decía que para llegar con el producto completo a marzo necesitaba un millón de euros me enseñó el producto la verdad es que el producto es maravilloso a mí que me gusta la Fórmula 1 dije que maravilla y le digo ¿cuántas funcionalidades tiene? y me dice 118 para eso necesitas el millón efectivamente necesito tantas horas de programador y le dije ¿se lo has enseñado a un usuario? y dice no no te preocupes lo tenía en un CD una demo o sea tú lo ves cogí tres amigos míos que son de estos de ver están en no sé en África en un proyecto empresarial y están con el iPhone siguiendo la carrera se los puse en el portátil y me dijeron se quedaron y cuando les dije de estas 118 cosas ¿qué necesitas? cuatro cinco seis entonces fui de nuevo al ingeniero y le dije mira dicen que necesitan esto guárdate 20 y en cada gran premio lanzas uno nuevo nos pusimos a hacer los números bajaban los costes creo que era a 350.000 eso es un poco basado en la filosofía del canvas de los nuevos modelos de negocio igual que los business plan a mí me llega un business plan de 100 folios digo pero vamos a ver que me estás contando lo que va a ser la compañía en los próximos cinco años no no dame un business plan de aquí a marzo y qué es lo que necesitas y además me decían y te ponemos a ti a mí un sueldo de 100.000 por ser director general pero si tú no necesitas un director general hasta marzo abril mayo digo entonces también yo creo que por ahí va la cultura del emprendedor que y ahí no asumo yo parte de la culpa que también hemos generado mucho las escuelas de negocios explicando lo que era el DAFO y el mercado y Porter yo creo que ahora con el modelo canvas va cambiando ahí la verdad que ha sido muy muy pionera y tenemos que entender que cuando tú lanzas un proyecto tienes que ser ambicioso a largo plazo pero muy realista corto muy realista corto piensa en mínimo y luego en ir mejorando yo de todas maneras perdóname que te diga que lo que hiciste que es absolutamente racional es no hablar con un usuario sino hablar con un cliente porque es que además seguimos degradando al pobre cliente y le llamamos usuario señor que usa no es un señor que tiene que recibir valor y tiene que estar dispuesto a pagar por ello recibe una utilidad y entonces tenemos que elevar la consideración de los que reciben nuestros productos y servicios entonces claro si no se hace eso es que vamos es como ya ya los los venecianos ya pensaban en esos clientes o sea que es que lo que no podemos es elevar a la categoría de estupidez la alta tecnología cosa que también nos ha pasado como tantas burbujas entonces no me extraña que estuviesen dispuestos a gastar a gastar no invertir un millón de euros en software y que tú lo hayas a través de una cosa tan simple reducido a la tercera o a la tercera parte porque eso pasa con cualquier web cualquier web la puedes poner en marcha con 500 o 300 o 200 euros y realmente hay webs que a nada que te descuidas en el presupuesto te acaban clavando 80.000 euros entonces la falta de correspondencia entre la funcionalidad de la tecnología y la necesidad de mi cliente es un verdadero despropósito que además penaliza ya el proyecto desde el principio pero quizás sí, dime Pedro quizás tú ya lo has dicho es decir quizás es que nosotros hayamos influido en el oye no muéstame un producto muéstame un plan de negocio y venga quizás nosotros ya hemos tenido un poco de culpa quizás pero es que el plan de negocio tiene que estar orientado al cliente si es que el plan de negocio lo identificamos con una serie de proyecciones financieras cuando eso es la parte más trivial fijaros que al final el plan de negocio lo basamos en una serie de hipótesis muchas veces los tutores lo que hacemos es decir bueno damos por hecho que todo lo que me dices es verdad tú parte de una por ejemplo quiero montar un bar por ahí me da una cosa más simple doy por hecho que la gente toma cerveza bueno pues o toma café por la mañana esa es una hipótesis que parece que es muy clara porque la vemos todos los días pero que a lo mejor a otro te dice es que yo sé que hay gente que usa este programa bueno has contrastado tu hipótesis eso es lo primero el trabajo de campo claro segundo hay más gente que haga eso o sea un trabajo de campo hay que hacerlo no hay que tirar el mercado porque luego está la otra filosofía de la gente que ha montado muchos negocios que dice yo hago negocios ya sin echar cálculo ni ya bueno por eso digo que hay que buscar ese entente para como nos quedan unos minutillos a mí me gustaría sacar un tema porque lo habéis dicho todos pero no hemos hablado y creo que en el mundo financiero es más importante de lo que nos parece que son en el fondo invertimos en personas porque estamos hablando todo el rato de los modelos y tal entonces os quería hacer una pregunta sobre todo a los que habéis hecho y trabajáis en inversión ¿qué tipo de persona os gusta? es decir el currículum es importante el haber tenido experiencia es importante pero normalmente en los que nos hemos enfrentado emprendedores hay dos tipos de personas desde el que es tan humilde tan humilde que no te dice lo que es y se va de la vez y no te enteras que es que no sabía hacer al que es a lo mejor demasiado presuntuoso incluso vanidoso y yo tuve un jefe que una vez dijo que a cualquier cosa hay que invertirla menos al vanidoso que es el que nunca aprende y con el que no se puede trabajar nunca entonces ¿qué tipo de personas os gusta y cómo os gusta que sean las personas cuando os presentan los proyectos? yo creo enlazando un poco con lo que decía Juan Carrión al principio yo creo que también el gran problema que tenemos yo creo que en España es a nivel de cultura empresarial y sobre todo a nivel de jefe Juan lo decía no hoy en día los empleados innovan claro que innovan innovan fuera innovan fuera de las empresas ¿por qué? porque la innovación no está bien vista dentro de las empresas por muchos de los jefes esa es yo creo que es la gran barrera que hay que saltar que hay que intentar romper si a mí me dices qué tipo de jugador quiero yo quiero jugadores de equipo yo uno de mis hobbies es dedicarme al fútbol yo entreno fútbol en tercera división y y no hay nada más presentuoso en este mundo que un futbolista o sea es que eso yo creo que lo sabemos y y te das cuenta que tú puedes tener 22 jugadores pero como no tengas equipo no vas a ningún sitio o sea como tengas individualidades un desastre bueno pues yo creo que a nivel de empresa es lo mismo o sea necesitamos tener jugadores de equipo y eso es por lo que yo apostaría siempre pero para eso tienes que haber creado también primero el entorno de que de que se pueda jugar en equipo y yo creo que eso es lo que falta hoy en día en mucha empresa española yo mi experiencia en los tres años en HRT lo viví los ingenieros por un lado los mecánicos por otro los de marketing por otro un mecánico un mecánico está asignado a un coche y no al otro con lo cual este compite con este cosas que te dices no vamos a ningún sitio cada uno va empujando en una dirección distinta yo creo que aquí también habría que distinguir un poco entre emprendedor y empresa es decir el emprendedor normalmente es una persona es individual entonces con lo cual nosotros lo que vemos es que que me venda que me venda su producto o el mismo o sea que sea que sea capaz de transmitirme su ilusión y transmitirme que va a ser capaz de llegar a a desarrollar el proyecto obviamente hay que decirle bueno aparte de eso tienes que rodearte de pues a lo mejor un financiero o un comercial cuando es un tema ya empresa pues ya efectivamente vas buscando que exista un equipo más homogéneo que sea un buen comercial que sea un buen financiero que sea un buen o sea que esté un grupo armado pero también yo creo que dentro de todo es verdad lo del equipo es fundamental tener un equipo pero yo creo que en todos los equipos debe haber un líder es decir el Barcelona sin Messi sería un gran equipo pero no es el Barcelona es decir que yo creo que tiene que que existir un liderazgo rodeado de buenísimos profesionales dos matizaciones a lo que dice Pedro yo creo que es verdad pero el líder tiene que surgir no lo puedes imponer y el problema es que en las empresas españolas normalmente el líder es impuesto con lo cual la gente no lo sigue y y al hilo de lo que uy y se me ha ido la otra se me ha ido un comentario que iría a ser pero bueno a ver si me Ángel aporta si mientras tanto seguro que me vuelve Ángel pues poco puedo aportar porque yo creo que ya lo habéis dicho las buenas prácticas de las empresas que hemos visto con éxito de las startups que hemos visto con éxito son una buena combinación de un equipo de un equipo donde hay de ciencias y letras creadores ordenadores y un cierto liderazgo asumido por todos los demás esa es una mezcla fantástica con aptitudes con conocimiento con agilidad y quizá también aquí me viene un poco a la mente pues una palabra que en inglés casi lo dice todo que es y que además no sé cómo traducirla el resourceful esa persona que es capaz de afrontar cualquier tipo de situación y que es una persona que es capaz de gestionar todo tipo de incidencias tiene que tener la cabeza muy fría pero al mismo tiempo ser apasionado o sea una persona realmente difícil y desde las escuelas de negocio que nos dedicamos a formar emprendedores cada día le damos más importancia al tema de las actitudes al tema de los comportamientos porque sí o sí va a entrar en crisis el emprendedor y su equipo y debe tener algún tipo de herramienta algún tipo de método para gestionar esa crisis que va a tener él no el proyecto y cuando tenga la crisis él y el proyecto entonces ya la crisis será total pero por lo menos no dejarle solo pues con el ánimo de que todos seamos ese perfil que nos ha dicho Ángel al final bien porque seamos emprendedores creadores de empresas bien porque estamos trabajando en cualquiera de las actividades que nos lleva nos lleva a la vida que seamos ser emprendedores en las actividades que nos lleven tener la mente fría para tomar decisiones valentía asumir riesgos que es en el fondo lo que hace falta para progresar espero que os haya gustado la mesa redonda que hemos promovido y nosotros salimos para dejar paso a los siguientes en el programa ¿vale? muchas gracias gracias aplausos 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 a las actividades que nos lleve a la vida que nos lleve a la vida